www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo Buenos días, en primer lugar la posición del sindicato es apoyar a todas las medidas de fuerza que han tomado los trabajadores despedidos Bueno, ellos van a estar hasta las últimas consecuencias En estos momentos ya tenemos ya conversaciones con la ciudad de Lima ¿Se presentó en el pliego de reclamos a lo cual usted puso a la empresa Casa Grande? Así es, el problema de mi pliego de reclamos está que nosotros hemos dejado los despidos de los trabajadores en el número 43 Pero se ha tomado esta medida por los abusos constantes que viene haciendo la empresa Todos los días hay suspendidos, todos los días tenemos suspendidos Todos los días tenemos trabajadores que nunca pueden dejar de ser utilizados Mire señor periodista, acá tengo 15 cartas que ya están ante el Ministerio de Trabajo Está suspendiendo a trabajadores que están de vacaciones Está suspendiendo, un trabajador tenemos en el anexo Parías En el anexo, perdón, Constancia 5 días Parías 3 días ¿Cómo puede ser posible? ¿Dónde se ha visto los mismos abogados? Como dicen, nosotros nunca hemos visto en la profesión que me llevan Que un trabajador se ha suspendido en sus vacaciones Señor Demetrio Ruiz Río, muy buenos días Frente a la situación de los ex trabajadores de la empresa Casa Grande ¿Cuál es la posición de su persona y a la organización a la cual usted representa? Bueno, yo estoy en esta mañana aquí en Casa Grande A invitación oficial de la organización sindical de aquí de Casa Grande Y como quiera que las organizaciones sindicales de las empresas azucareras Son bases de la federación Y en mi calidad de secretario general de la federación Tengo que concurrir, bajar a cada una de las bases Y además cuando nos invitan, como en este caso En primer lugar En segundo lugar, en realidad el problema que pasan los hermanos trabajadores aquí en Casa Grande Es un problema bastante preocupante No puede ser que hayan despedido a dirigentes sindicales Por el hecho de haber defendido o de defender los derechos de los trabajadores Que para eso son las organizaciones sindicales Es decir, no se respetan los derechos de los trabajadores No se respetan a nadie Cuando el trabajador o cuando el trabajador sindicalizado O cuando el dirigente sindical sale a hacer los reclamos Inmediatamente lo despiden o lo suspenden Es decir, le aplican sanciones Entonces eso no puede ser Entonces contra eso Nosotros estamos como federación Condenamos todo ese tipo de actitudes Y por eso estamos aquí Para conversar con los dirigentes Con los compañeros despedidos Y con trabajadores de aquí de Casa Grande www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo